El Pleno de la Cámara de Diputados logró lo que cientos ayer en varios estados protestaban ocurriera, gritaban se impidiera, bloqueaban calles para decir que no prospere la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Ayer los diputados aprobaron en lo general y también en lo particular la reforma para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Con una modificación al dictamen para destinar los 15 mil millones de pesos de dichos fondos a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto fue turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación, a ver cómo le va en la Cámara Alta. De acuerdo con los afectados, esta decisión atenta contra sus derechos, ya que los fideicomisos tienen que ver con las prestaciones laborales, la seguridad social, sus pensiones, sus viviendas y cobertoras de salud, según ellos, pero valió puro children y se consiguió lo que quería el presidente de la República.